Gracias a todos y espero que tengamos una experiencia disruptiva en esta conferencia, así que pues mucho gusto, nosotros venimos a hablarles un poco de qué es una experiencia disruptiva a nuestro criterio, un poquito de lo que hemos hecho en estos últimos años, nosotros nos grabamos de esta misma universidad hace siete años y hemos tenido una trayectoria ahí pues bien variada, bien interesante, bien bonita, con un montón de aprendizajes, entonces pues queremos compartir un poco de esos con ustedes, somos los fundadores de la firma Tzol y por si no sabían, que tal vez no sabían, Tzol significa ordenamiento espacial en idioma Kekchi, entonces y también es como un tributo al sol, que es como un dios para nosotros, como que es el que nos da vida, el que le da vida a las plantas, a toda la naturaleza, a todo lo que está en este planeta, entonces pues es tan importante para nosotros poder honrarlo y poder disfrutarlo y vivirlo, entonces pues eso es un poco de lo que es y desde ahí pues nace la disrupción, desde como por qué ponerle una palabra en un idioma maya, a un estudio de arquitectura, entonces como que se trata mucho de pensar fuera de la caja y la verdad como de ser nosotros mismos, entonces yo soy Jaime Maluf o Jimmy Jungle y me gradué como les dije hace siete años del amarro y antes de eso yo estudié economía y finanzas, me gradué economía y finanzas de SMU en Dallas, Texas, porque la verdad mi familia no estaba muy a favor de que yo estudiara arquitectura originalmente, entonces pues estudié otra cosa, pero la arquitectura estaba en mi corazón, yo de verdad tenía que ser arquitecto, era como mi misión para esta vida, entonces me gradué, no estaba muy feliz y dije no, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta y eso es el diseño, entonces me metí al amarro, conocí a gente genial, que aquí hay un par de ellos y fue una nave, entonces desde ahí pues mi vida fue cambiando para bien y de ahí pues está pasando todo lo que está pasando ahora. Bueno, qué tal a todos, gracias por estar acá, mi nombre es Jorge Ramos, yo soy el director ejecutivo de ETZOL, prácticamente con Jaime están bien marcados nuestros roles en la oficina de qué hace cada uno, cómo lleva uno cada cosa, yo me gradué con aquel en el 2015 de la U y después estudié una maestría aquí mismo en Amarro de la MAPI, que seguro muchos conocen, porque también nuestro rol como diseñadores y todo eso es poder emprender, que van a ir viendo e ir desarrollando proyectos que aporten mucho a nosotros los humanos y que nos ayuden a embellecer Guatemala. Esto es un reportaje que sacó la Amarro, nosotros llevábamos de conocernos un mes o algo así, pero siempre tuvimos una, congeniamos bien pues y nuestro primer proyecto así como concurso que participamos fue los faroles, que no sé si todavía lo hacen, pero tuvimos la gran experiencia de ganarlo, eso fue en el 2010, entonces desde ahí pues nos pudimos ir dando cuenta que nos llevábamos muy bien, pues que nos sentíamos bien, que sabíamos que podíamos lograr muchas cosas juntos y pues así fue como comenzó nuestra historia. Y esta es una de las piezas como que empezó digamos nuestra carrera, entonces nosotros nos graduamos, como yo les dije, yo había pasado nueve años en la universidad, ya estaba harto de estar estudiando y tantas cosas y yo dije, yo no voy a ir a trabajar en una firma de arquitectura, no sé qué, yo voy a abrir mi propia firma. Entonces Ramos era un socio perfecto para mí, Jorge, porque yo soy muy creativo y por lo general estoy como en Júpiter o en las nubes, ahí con las mariposas y solo viendo unicornios, entonces pues ajá, muy bonito, pero la arquitectura también es algo súper técnico y tenemos que cumplir fechas y firmar cientos de fajos de planos, entonces de la nada me salió un proyecto, como yo era cinco años mayor, me salió un proyecto y este chavo me dice, vos diseñame una casa, entonces la diseñé y Virgo, ahora y después, ah mira, ahora hacerme los planos constructivos y yo así, ah, qué weón, entonces como que le digo a Jorge, vos no te interesaría hacer unos planos constructivos para una casa que me contrataron, sí démole que Virgo, no sé qué y entonces se ha hecho unos planos así perfectos y wow, qué cool, hermano, ¿sabes qué? Abramos nuestra empresa, va démole y entonces como que abrimos nuestra empresa y así ahora hacemos arquitectura y nadie nos contrataba, ahora hacen como que estos patos ahí, como que nada que ver y entonces fue como que, ah bueno, algo que súper cool del Amarro es que también nos enseñan mucho a emprender, hacer como que a pensar fuera de la caja, a buscar nuestro propio camino, entonces fue como, bueno, no nos están contratando y esto de hecho es un mueble que yo había diseñado para la clase de fabricación digital aquí en la U, entonces yo diseñé ese mueble en la universidad, entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? No nos están contratando, vamos a buscar otro camino, metámonos a Expo Mueble porque nos gusta diseñar muebles y esta es la feria de muebles más grande en Centroamérica y miremos qué pasa ahora y eso fue en el 2016 y entonces así empezamos, entonces nos metimos al famoso Expo Mueble este, hicimos unas cuantas piezas, unas como que todavía medio cojeaban, otras eran como más grandes, más chiquitas de las proporciones que tenían que ser, pero fue como, bueno, ya no tenemos tiempo, démosle y diseñamos nuestro stand y todo y nos fue como súper bien en Expo Mueble, ahí tuvimos bastante exposure y entre las piezas que diseñamos, diseñamos esta silla, que le pusimos la silla a 100 pies y entonces pues esa silla al final de cuentas fue todo un éxito y a la gente como que le gustó mucho, entonces en Costa Rica nos dijeron como, wow, esa silla está genial, debería venirse hasta Bienal y se ganó el premio al mejor mueble del año entre el 2015 y 2016, entonces ahí la mara ya empezó como, wow, estos pues diseñan piezas bonitas y ahí empezamos como que a ganar un poco más como de popularidad, digamos, entonces así es como empieza nuestra historia, pero venimos aquí a hablar como de la disrupción, de hacer cosas diferentes, entonces que es de verdad una experiencia espacial disruptiva y la disrupción o lo disruptivo es algo que rompe o interrumpe bruscamente y que está ligado con la innovación, entonces también para mí es un regalo ser guatemalteco y vivir aquí porque la gente en realidad piensa tan adentro de la caja, es una sociedad tan conservadora y por lo general les da mucho miedo expresarse, ser ellos mismos, pensar diferente, es como, ay no hay que pintar todo así de beige porque si no qué van a decir y todo es muy así, entonces venir y ser vos mismo y decir, no hombre, hay que hacer las cosas como me gustan, como nacen de mi corazón, como yo quiera, entonces como que eso le ha dado también como mucho, mucho exposure a Sol y nos ha llevado a hacer proyectos como este, del que les vamos a hablar más adelante, que de verdad son un poco como que más allá de lo que se espera, digamos, en diseño de interiores de cómo voy a pintar las paredes, de qué color voy a poner el piso, es como abarca todo un espacio y pues estas son pelotas típicas con las que juegan los niños, así estas pelotas plásticas guatemaltecas y después las mesas son de plástico reciclado, como para decir, no estamos en contra del uso del plástico, pero sí en contra del uso del plástico de un solo uso y bueno, ahí les vamos a ir contando un poco más. Entonces, como Jaime les contaba, también nos adentramos a hacer proyectos que fueran disruptivos en el sentido de poder usar materiales reciclados y todo eso y esta fue nuestra primera experiencia, aparte del que contó de la casa, ya construyendo algo, este fue nuestro primer proyecto en Cayalá y prácticamente lo que hicimos fue agarrar elementos que generalmente la gente tira y todo y volverlos una galería de ropa, entonces todos los muebles están flotados, desde ahí es algo disruptivo y diferente porque generalmente vemos los muebles desde el suelo, aquí todo viene desde el techo, no hay nada abajo y algo interesante es que también cuando uno va a una tienda ve un montón de ropa, hay un montón de cosas y nosotros tratamos de cambiar ese chip, entonces generamos estos muebles que dan unos ángulos diferentes, las tablas son de una obra anterior que teníamos y esta galería representa que en cada pieza se le da su valor que necesita y en la parte de abajo ya están las diferentes tallas o tamaños, colores y bueno pues se trabajó con pales, se trabajó con madera, el piso lo dejamos pulido, hicimos un graffiti también que representaba como que la unión entre todos los guatemaltecos y todo eso y esta fue nuestra primera experiencia como arquitectos interioristas también. Luego empezamos a tener más proyectos y fuimos agarrando fuerza, este es el mercadito de Lola que estaba acá cerca en Fabra y también volvimos a utilizar muchos materiales conscientes, nos gusta eso todo lo consciente, nuevamente son palets reciclados, esta experiencia fue interesante porque entendimos bien el concepto de qué era ese restaurante y es un restaurante que tiene todos sus elementos como orgánicos, son lácteos orgánicos y todo eso, entonces dejamos literalmente el espacio como nos lo dieron, el bloc expuesto, la loza expuesta, el piso expuesto y por medio de ciertos elementos decorativos pero que tenían función le dimos vida, como por ejemplo esa lámpara que son 58 radiadores con lo que cortan el queso y todo eso, pero que tiene un sentido porque donde está el lobo se levanta, donde está la mesa se baja y va generando un recorrido y una diferente experiencia en el espacio. Entonces ya de ahí empezamos entonces a hacer más interiores, un par de proyectos, los que les enseñamos son unos de los que más nos gustan y a raíz de eso también nos contrataron después en Nicaragua para ir a hacer una casa de lujo, como a diseñar todos los interiores como en esta mansión y diseñar toda la arquitectura de interiores, no sólo se limitaba a escoger los muebles sino que escogimos todos los pisos, cómo iban a ser los techos, cuáles iban a ser las luminarias, cómo queríamos que fuera la luz adentro de los espacios y después pues en efecto escoger también todos los muebles, entonces estos por ejemplo esas son unas puertas de bronce que tenía la clienta y las tenía ahí tiradas, eran de un elevador que las compró en una subasta en Florencia y estaban tiradas en una bodega y fue como wow, qué joya esto, usémoslas en la casa, sí démosle, démosle, entonces también fue una sinergia súper bonita y por lo mismo pues el proyecto paró siendo bien chilero, entonces acá podemos ver que a pesar de que sean estos muebles Roche Bois franceses de ultra lujo, podría parecer algo como bien hippie también o algo bien guatemalteco como inspiraban los colores típicos y usamos nuestros muebles, usamos mucho arte nicaragüense porque la casa esta está en Nicaragua y entonces pues siempre como manteniéndonos fieles a nuestra esencia, lo que nos gusta pero tratando de entender también a nuestro cliente y qué es lo que el cliente espera del proyecto, entonces estos por ejemplo me encantan porque parecen esos como que los respaldos de los asientos de un camionetero o algo así, pero igual se pueden ver como súper sofisticados y son unos muebles ahí todos chileros y así, entonces pues metimos este proyecto a competir y con eso nos ganamos el premio del diseñador del año en el 2018 por la Asociación de Interioristas de Guatemala y entonces pues esa fue la vez que nos ganamos así un premio grande y por eso mismo después se fue a la Bienal Mundial de Diseño de Interiores en la Ciudad de México y también fue una experiencia increíble porque estábamos a la par de grandes diseñadores y grandes arquitectos como Leborreta y Sordo Magaleño, Tadado Ando y nosotros ahí con nuestro postercito en el Palacio de Beasartes como wow, qué loco, a dónde podemos llegar y eso fue porque lo metimos a concursar, entonces cuando ustedes tengan proyectos chileros que de verdad les lleguen, no tengan miedo de meterlos a Bienales, de meterlos a concursar porque si no, quién los va a ver, entonces de eso se trata también mucho, como que si yo tengo esto, creo en mí y creo en mis proyectos, cómo puedo llevarlos un poco más allá y darme a conocer y tener un poco más de exposure Bueno, entonces empezamos literalmente trabajando en un café y luego tuvimos la experiencia chistosa pero interesante, aprendimos mucho, pusimos nuestra oficina dentro de un colegio de bebés entonces era bien interesante porque estábamos en una reunión y entraban los niños gateando y todo tuvimos experiencias buenas y malas con clientes ahí pero pues como todo es un proceso y fuimos creciendo ya tuvimos este premio, ya teníamos más clientes y todo pues tuvimos este upgrade entonces esta es nuestra oficina, es una oficina bien interesante porque pues tenemos una sala de reuniones corporativa, digamos, donde puede haber un cliente que le estemos haciendo un centro comercial o algo así pero a la vez puede estar alguien atrás en una tela haciendo, colgado en una tela pues o alguien en una vacilonga o trabajando también es bien interesante esta oficina porque pues aplicamos todos nuestros conceptos ahí como el utilizar la naturaleza, estamos en el nivel 8 de un edificio donde no hay ventilación natural pero a pesar de eso tenemos un montón de vegetación que es súper agradecida y entonces pues ahí vemos reflejados todos nuestros conceptos dentro del espacio también es bien interesante porque cuando a uno como arquitecto interiorista leían a que le diseñen una oficina le dicen, ah, me la blanca por favor y que no sé qué, y que blanco más bonito y más limpio y todo va a poner tensión y esta oficina es todo lo contrario es negra, morada como la vieron pero entonces ahí estamos con el tema de la disrupción porque tiene que ser todo como creemos que es y no podemos experimentar entonces es negra y a la vez es bastante cozy, interesante todas las paredes se pueden rayar perdón, solo regresar es tan interesante que tenemos la sala de reuniones formal que dieron pero podríamos tener reuniones también en este espacio tirados en el suelo, ya tuvimos una con un señor así de saco que iba a invertir un montón y ahí tirados pues entonces es chilero y algo también que me encanta que es tan disruptivo este espacio como que llevamos a gente ahí y son estos señores que quieren que les diseñemos una casa enorme en Punta Velas o algo así y usted quiere que me siente aquí, está loco así, todo eso es como qué divertido como también disrumpir en cuanto a cómo vamos a interactuar con nuestros clientes no todo tiene que ser así, siempre súper formal y súper como dicen las reglas pues aquí es de romper las reglas pero también estamos en un edificio corporativo elegantísimo en la zona viva entonces es como esa mezcla como que sí, somos serios pero a la vez hacemos lo que queremos hasta cierto punto entonces como les comentábamos todo comienza desde adentro o sea, desde nuestra esencia o sea, sería ilógico que hagamos un proyecto chilero, disruptivo con materiales inconscientes y acá no se ve reflejado entonces pues cómo lo podrán ver nosotros tenemos mucho color mucha arte plantas también somos conscientes en cómo tratamos de movernos por estar en un lugar como en la zona 10 es difícil encontrar parqueo y todo eso entonces por qué no nos movemos a pie o patinetas y aprovechar todo el tema urbano entonces esta es nuestra casa de donde nacen todas las ideas y este es el súper equipo de Sol Arquitectura que aquí hay unos de ellos presentes así que ya, bienvenidos y algo que es súper súper cool es que nos complementamos todos re bien entonces digamos a mí como les dije me encanta andar ahí con los unicornios y Jorge le encanta andar echando punta entonces hay gente que le encanta el diseño de interiores hay interioristas hay arquitectos hay arquitectos de interiores entonces hay de todo como que es una oficina bien variada así como en la naturaleza en la naturaleza no vas a encontrar solo un monocultivo o unas plantas de un tipo sino que hay miles de diferentes tipos de plantas para que entre ellas todas como que cumplan funciones que no pueden cumplir la otra de hacer un bosque súper saludable entonces nos inspiramos muchísimo en la naturaleza desde nuestros proyectos hasta con quienes nos relacionamos hasta la gente que está trabajando en nuestra oficina y hasta nuestros clientes hasta los proyectos que hacemos todo entonces amamos la diversidad bueno entonces todo es muy bonito pero también nos grabamos de una universidad donde nos enseñan a emprender a crecer a hacer negocios y todo eso entonces está lo estético pero también queremos ganar dinero y también queremos hacer cosas chileras y ser felices entonces este es el ingreso a nuestra oficina cuando la alquilamos como les decía Jaime está en un edificio caro, caro porque hay seis embajadas hay un banco pero estábamos ahí entonces teníamos que ver cómo le sacábamos el jugo a esto y hacer algo interesante entonces pusimos en nuestro ingreso ah bueno siempre diseñamos hacia las personas de verdad entonces era ilógico que fuéramos a hacer en nuestra oficina escritorios aquí si no había ventilación si no había iluminación natural no había ventanas sería horrible poner un ¿cómo se llama? un mueble a la pared entonces agarramos este click con el que nacemos y acá nos enseñan también y nos pusimos a emprender pusimos esta cafetería consciente que es el ingreso a nuestra oficina entonces ahí también estamos haciendo una experiencia disruptiva estamos acostumbrados a llegar a la famosa recepción donde hay alguien así aburrido esperando y esto es todo lo contrario pues como les decía hay seis seis embajadas y bancos todo es muy formal y acá todos en el piso nuevamente entonces antes de la pandemia porque ahorita está en pausa llevada la gente y pues con sus trajes y todos a tomarse un café a tener sonido pues teníamos todas las experiencias como el sonido el olor todo eso pero es chílero porque desde que entras a la oficina es como esta bomba de amarillo entonces si ven como en la pura entrada todo es amarillo y el espacio está bien amplio bien abierto y de ahí como las pelotas van creando un recorrido y después si vemos las pelotas en planta es como un jaguar que hubiera puesto una foto pero no la puse es como un jaguar así en posición de cacería entonces las pelotas es amarillo por la piel del jaguar y las pelotas son como las manchas y el chiste es que vos entras por la boca del jaguar y te vas moviendo así en el espacio entonces de la nada es un espacio súper amplio y de la nada se va poniendo más chiquito entonces si van dos personas juntas tenés que sentir de verdad cómo vas caminando en el espacio y se vuelve más chiquito si sos muy alto te tenés que agachar en el punto ahí en medio y entonces eso también es toda una experiencia como de verdad cómo vamos a querer que el cliente interactúe con el espacio entonces es mucho de hacer que la gente desde ahí desde la entrada piense fuera de la caja y sepa que si va a entrar a nuestra oficina si va a tener una experiencia pues del más alto nivel de sensacional se podría decir y después pues ya se va volviendo un poco más sobrio es interesante porque pues entonces esta es nuestra recepción verdad entonces aquella puertita que ven ahí es la puerta de ingreso a lo que acaban de ver anteriormente que es nuestra oficina pero tenemos dos puertas una esta y esta y les pusimos ahí como que los signos de baño pero al revés y era hombre porque rosado y el de la mujer celeste y todo entonces es como van a una reunión a sol si los esperamos en el baño de hombres y ahí es la reunión por ejemplo y cuando abren resulta que es la oficina y antes de la pandemia era una cafetería como un speak easy entonces vos tenías que dar un código en la recepción ahorita como que por todo este tema no lo hemos reactivado pero está diseñado para que si vos llegas y decís en la recepción de abajo del lobby buenas vengo con solo arquitectura te dicen no eso no existe entonces como qué tenés que decir voy a sol café y el código es tal y tal como que lo cambiamos todas las semanas entonces ahí ya te dejan entrar entonces decimos tenés que venir a esta cafetería y adentro de esta cafetería buscar el baño de la sirena azul y abrís la puerta y ahí está nuestra oficina entonces todo eso es como what como que desde ahí es como que no, no entras solo a una oficina de arquitectura es entras a una gran experiencia creativa disruptiva y bueno pues ahí está un poco del área toda maría ahora del ingreso y después este proyecto lo metimos recientemente a participar en la Bienal de interiorismo o la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid y fue seleccionado entre los proyectos de la Bienal Bueno entonces hemos hecho proyectos de todo tipo y este es uno de retail esta es una es una librería donde hay más de nueve mil libros y pues también está diseñada con nuestras raíces y todo lo que hablaba Jaime de los chapín del color de las plantas y todo pero este proyecto lo vamos a hablar porque es bastante interesante así como empezamos nosotros haciendo un mueble chiquitito con planos seriados en CNC luego lo convertimos en un espacio no sé si ustedes conocen o no pero creería yo que es el único proyecto que es un espacio en CNC completo en Guate no instalaciones no muebles sino un espacio entonces esta foto es súper interesante porque ahí se ve todo lo que yo les digo o sea no hubiéramos podido hacer esas dobles curvaturas en este sentido y en este sentido si no hubiéramos hecho con CNC todo lo que aprendimos aquí y todo eso y pues miren que interesante y como es de fluido esto pues porque le da aparte que te hace como que te envuelve le da carácter le da diferenciación lo hace disruptivo entonces pues esta fue una bonita experiencia trabajando con CNC también y pues que y que ahí va Chilero ya hicimos otro segundo que está en Callalá y que ahí van van creciendo después pues nosotros si nos grabamos de arquitectos hacemos muchísimo diseño de interiores como les dijimos pero entonces algo interesante de nuestros proyectos es que la arquitectura no se limita como a solo diseñar un cascarón y después ahí que vean que hacen verá sino que es una arquitectura hecha para sentir nos encanta agarrar globalmente los proyectos como desde cómo vamos a diseñar todo el espacio que no existe hasta el espacio que ya diseñamos existente cómo vas a entrar cómo lo vas a percibir entonces cómo lo vas a percibir desde afuera este por ejemplo es un proyecto súper chiquito pero para nosotros bien simbólico porque es un baño que está en Antigua en una casa ahí que nos pidieron que querían hacer un baño en la entrada principal y fue como que en esta casa tan linda cómo vamos a meter un pinche baño entonces fue como bueno exploremos exploremos también trabajar con piedra amamos los materiales naturales y como está en Antigua que parezcan unas ruinas y le metemos este prisma de cristal en medio de la ruina como apareciendo como algo súper moderno en algo súper rústico entonces todo esto fue como craneado para ver cómo queremos que se sienta por dentro o sea cómo queremos que sea el espacio interior entonces vos estás adentro y puedes ver todas estas caras del vidrio puedes ver para arriba puedes ver los árboles la naturaleza el atardecer desde el baño y la experiencia súper cálida es una experiencia sensorial genial y eso trae es como romper los paradigmas ser disruptivos porque tenemos que tener un zócalo como nos enseñan que es un zócalo en vez de eso porque no solo dejamos un pedazo de tierra y que salgan estas plantas orejas de burro que son botadas por la NASA entre las 10 plantas que más purifican el aire interior y más sacan oxígeno entonces como que que Virgo que tu zócalo te esté filtrando el aire adentro de tu baño y diseñamos por ejemplo los espejos para hacer una abstracción de las piedras porque todo está muy ligado a la piedra también el lavamanos es una piedra tallada y todo tiene muchísimo que ver con la naturaleza todas las piezas de mármol del piso por ejemplo están perfectamente moduladas con el espacio para no tener que cortar ninguna pieza y pues así nos vamos fijando en los detalles y capa sobre capa sobre capa de lo que vamos haciendo como desde el cascarón que sí es un rectángulo común y corriente pero con los materiales y con un par de detalles podemos crear sensaciones increíbles en algo que de lo contrario pues sería bastante ordinario es importante también que cuando diseñen no solo o están diseñando una casa por ejemplo no solo piensen en el cascarón como dice Jaime y cómo saber de afuera y que después un interiorista lo ponga chilero o no sino que ustedes de una vez integren eso como en este caso pues que el propio cascarón es la propia decoración del interior entonces ahí van va a tener más sentido su proyecto más carácter y no van a ser dos cosas divorciadas sino que tiene más valor que hacerlo solo pensando afuera o solo adentro este es otro proyecto relativamente similar en el sentido en el sentido de que diseñamos todo el espacio desde el exterior pensando en cómo queríamos que se integrara y se sintiera el interior entonces algo súper cool es que aquí no hay columnas estos eran unos muros de corte que habían en esta casa en esa montaña que el dueño anterior de esta casa esto es en antigua y el dueño anterior había dejado como que esos muros ahí para hacer un parqueo de buses o algo así entonces querían poner unos cuartos nuevos en esta casa y fue como que como nos contrataron a nosotros ver cómo podemos poner estos cuartos y fue como que de verdad será que tenemos que diseñar unos cuartos y así toda la arquitectura típica de bloco yo que sé como no hombre consigamos unos airstreams en California los ponemos ahí porque eso era un parqueo antes y diseñamos unos decks para que los decks como que abracen los airstreams digamos que los decks no sean particularmente protagonistas que fluyan con la montaña con la naturaleza y hagámosles toda una experiencia alrededor entonces pueden ver esa chimenea que está así dando vueltas que fue un tema hacer algo también importante es como que si alguien les dice no, eso no se puede hacer no le hagan caso y busquen a la siguiente persona y la siguiente como que nosotros por lo general tenemos que buscar unos seis o siete personajes antes que nos digan va, démosle pues entonces como que esta chimenea todos los herreros nos decían como que ustedes están locos como quieren con una chimenea tan grande tan alta en un voladizo de nueve metros acá no hay una sola columna en todo este espacio sino que agarramos dos vigas principales de un lado de la pared que existía la otra y ahí fuimos poniendo todos los techos en diferentes formas para que entrara la luz de diferentes maneras y entonces pues fuimos generando sensaciones y experiencias pues súper interesantes por ejemplo aquí está la chimenea desde adentro y va generando como estos pequeños nidos donde vos te hundís y se siente como mucho más cálido mucho más rico y en la parte de atrás también es como porque vamos a poner una sala así como unos muebles comprados por ahí si podemos diseñar también una experiencia interesantísima con otro cuadrado hundido como que inspirado más o menos en un jacuzzi pero un jacuzzi solo para loungear y para chilear y para estar ahí sentados pasando el rato y jugar con diferentes volúmenes con diferentes colores de madera elementos naturales siempre y crear distintas sensaciones entonces ya por lo menos el comedor si quedó un poco más como algo que comprarías en una tienda para que no todo fuera tan tan disruptivo y crear un poquito de balance y diseñamos también los interiores de los air streams entonces estos venían como cuando los conseguimos en California eran unos cascarones diseñamos los pisos las cocinas fue súper cool meternos a investigar es otra cosa mucha como que investiguen bastante como si si tienen un proyecto nuevo vean imágenes de referencia investiguen medidas investiguen todo lo que puedan para darle como mucho más protagonismo y peso a sus proyectos entonces investigamos un montón de tiny houses y así como para ver cómo hacíamos la mejor distribución espacial de estas mini casitas y después qué muebles les podíamos poner para que se sientan realmente como cómodas y no que se sientan chiquitas porque si es una casa de lujo y no íbamos a hacer como un proyecto que no estuviera a la altura como de todo el resto de la propiedad y entonces diseñar hasta digamos en el cuarto de cómo entra la luz por afuera es una luz morada bien chilera entonces por qué no también la cama y los textiles que tiene que sean como que hagan match y le hagan como una alevoría a la luz que diseñamos previamente entonces este proyecto lo metimos a participar y se ganó en Azoi también la Asociación de Interioristas de Guatemala el mejor proyecto residencial en el 2021 entonces no sé si ustedes conocen qué es Azoi pero si no los invito a que lo conozcan es la Asociación de Interioristas de Guate y es bien interesante porque unen a los estudiantes a las firmas que están comenzando a las que tienen un poco más de recorrido y todo y hacen un montón de actividades como conferencias como concursos como capacitaciones como todo y es bien interesante porque al final de cuentas ahí uno va conociendo a más personas y pues el networking es súper importante nosotros nosotros en el este año pues el año pasado perdón ganamos los diseñadores del año por Azoi también habían firmas excelentes de conocidos de amigos y todo y pues tuvimos la oportunidad de ganar ese premio que hasta el momento somos porque no ha sido la de este año y pues esa es una foto bien chilera cuando recibimos el premio hasta eso pues como que no vas a recibir un premio solo así como que como que que Virgo que lo que vos sos toda tu personalidad se marque profundamente desde en todo lo que haces en todos tus interiores en toda tu arquitectura en cómo recibís un premio en cómo haces una conferencia o sea que de verdad sea una experiencia holística y pues así mismo que las cosas sean cool pero a nosotros nos encanta que sean conscientes o sea si vivimos en el siglo XXI donde la verdad estamos destruyendo este planeta y depende de nosotros o que se siga destruyendo y dejarle a las futuras generaciones algo peor de lo que encontramos o no entonces como les decía investiguen 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 nosotros hemos investigado muchísimo y nos encantan los materiales renovables los materiales locales los materiales conscientes por eso vieron ese bañito de piedra que no por ser de piedra tiene que ser algo así como ahí como que saber y entonces hicimos esta casa con este bueno con muchos distintos materiales pero la tierra pisonada es uno de ellos y yo de hecho cuando yo me gradué el amarro hice mis prácticas en una empresa que se llama Casa Construcción Autosuficiente S.A. que era una empresa que pretendía hacer o todavía lo hace más bien hacer casas el mismo precio que una casa de bloc y lámina como vivienda social pero totalmente autosuficientes usando bambú y materiales renovables entonces usan paneles solares captación de agua pluvial dividen las aguas negras y las aguas grises las aguas grises se van a regar un jardín las aguas negras se van a un biodigestor donde después se pueden usar como abono todos los desechos entonces aprendí muchísimo es interesantísimo y desde que me grabé la U ahí aprendí en esa empresa que era este material de tierra pisonada la chava que era como mi supervisora me hablaba de este material ella estaba enamoradísima de eso y oiga que eso no existía en Guate no había eso yo decía ¿cómo es posible? y entonces cada cliente que llegaba yo le decía eh hagamos algo de tierra pisonada entonces estás loco ¿qué es eso? hagamos algo de tierra pisonada estás loco todos como que me decían que no, que no, que no que nada que ver que qué es eso que eso no está probado aparte se investigaban un poquito decían que eso no es earthquake proof no se puede hacer en Guate yo decía si se puede si se puede van a ver y entonces finalmente es lo que les digo también de un proveedor si les dice no, no se puede no se puede es como que si vos sentís que se puede y tenés una buena razón por la cual se pueda más allá de tu ego pues como que una razón fuerte entonces si se puede entonces llegaron estos clientes a nuestra oficina que es un gringo y una chapina medio jóvenes se conocieron en la U en los estados se casaron se vinieron a vivir a Guate y nos dicen miren chicos queremos nos recomendaron con ustedes porque hacen como también diseñamos un bus una vez que no lo pusimos acá súper chilero y después esos air streams entonces nos dijeron va, vemos que ustedes hacen como containers y queremos una casa de contenedores pero la verdad no o sea no tiene que ser de contenedores es lo que nos gustaría but we're willing to be your guinea pigs eso fue lo que nos dieron y a mí what que me digan eso fue como el mejor regalo entonces miren muchachos que tal la tierra apisonada y ellos como wow wow qué es eso y entonces empezamos a hacer pruebas empezamos a investigar y ahí sí fue como que ellos estaban full a favor de hacerlo y pues la tierra apisonada es este material que miran ahí atrás es literalmente tierra mezclada como es un país sísmico mezclada con un porcentaje de cal un porcentaje de cemento si tuvimos que usar columnas o sea marcos de concreto columnas y vigas de concreto y nos echamos un sistemita ahí antisísmico pero es tierra entonces como que cómo se llama este planeta tierra que es el material más abundante en este planeta después del agua la tierra entonces como que ahí si no hay para dónde es como agarrar esto y solo ponerlo acá y del mismo sitio cero uso de dióxido de carbono ir a partir una montaña en el progreso yo qué sé hacer bloco en una en una cantera en una fábrica y después llevarlo ahí entonces es tan natural tan ecológico y tan como parte de la naturaleza que fue como wow esto es estamos enamorados de este material y aparte es a prueba de balas a prueba de sonido a prueba del clima entonces si está frío afuera se mantiene caliente adentro y viceversa a prueba de mo libre de mantenimiento no lo tienes que pintar nunca y es un material fantástico y aparte es un filtro de aire natural para el ambiente chupa el dióxido de carbono y saca oxígeno entonces te está purificando el aire mientras vos estás en tu espacio y chupa los iones positivos del ambiente que son digamos todos los plásticos y todas las cosas no sé como que estos zapatos esta alfombra sacan sacan como que partículas químicas cuando se van descomponiendo que después respiramos y nos dan cáncer o pueden ser malos para nosotros estas paredes chupan todas esas cosas y purifican tu ambiente y vale el mismo precio que construir con bloc entonces como que para mí es un no brainer pero es parte como de lo de ser disruptivo que a la vez la gente es como le da miedo le da miedo el cambio entonces hay que pensar fuera de la caja hay que ser un poco diferentes y pues este es el resultado así se ven las paredes en este caso fuimos a cuatro distintos lugares de la montaña a buscar cuatro colores de tierra porque queríamos darle así un flow como que súper lindo y también la casa en sí quedó bastante interesante entonces lo voy a regresar ahí pueden ver que el segundo nivel si es como mucho más light porque ellos querían una casa de contenedores entonces por eso la diseñamos como que toda modular toda como que el segundo piso con lámina que también como para hacer una casa así toda chilera no pensarías en usar lámina tal vez entonces es como que como podemos jugar con distintos materiales para crear estas distintas sensaciones y al final pues todas son sensaciones que vamos a sentir desde adentro desde el interior entonces esa arquitectura sí pero también es diseño de interiores porque es como que como estamos interactuando con nuestro interior y como nuestra arquitectura nos está llevando a sanar y a vivir en un ambiente más puro y pues también pueden ver esas mesas las diseñamos nosotros por ejemplo pusimos ese árbol en medio que la nada empieza a florear y fue la cosa más hermosa y pues es mucho de lo que hacemos nosotros texturas patrones como vieron la casa que les enseñé al principio con los muebles esos elegantísimos franceses pues esto es una versión como más aterrizada pero como que mantiene ese concepto los colores y la naturaleza y como nos mezclamos con el ambiente como se abre todo completamente para tener esa relación con el exterior y entonces pues super interesante y después este es el baño principal de la casa que también es un trip porque digamos se ve desde la fachada entonces vos prendes la luz y es una lámina de policarbonato traslúcida entonces se ilumina todo el baño desde adentro digamos desde adentro pero vos lo ves iluminado desde afuera y después todo es madera es lavamanos lo mandamos a hacer también de una cantera de piedra local de ahí mismo y entonces vos ves desde afuera puedes ver la silueta de la gente lavándose las manos interactuando en el espacio que es como bastante dramático y bastante diferente pues entonces nos divertimos mucho con ese proyecto bueno entonces en Sol que hemos hecho hemos hecho desarrollos hemos hecho arquitectura hemos hecho mucho interiorismo hemos hecho hasta marcas hasta invitaciones de boa trofeos de todo un poco y esto es un poco de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo actualmente hemos trabajado más de 200 proyectos desde 30 mil metros cuadrados hasta una invitación o un baño como lo dieron y todo eso entonces ha sido bastante variado tenemos aquí ciertos proyectos que están en proceso en Costa Rica por ejemplo gracias a esa casa ahorita estamos trabajando 15 casas más en Costa Rica conscientes tierra, piedra, bambú todo lo mismo tenemos por ejemplo proyectos como plazas comerciales donde pues son otros elementos los que hay que considerar pero a la vez todos van integrados y es lo mismo y se trata también de hacer experiencias hemos hecho un montón de complejos de bodegas donde también es una experiencia disruptiva ahora eso de las bodegas que nosotros estamos haciendo varias porque anteriormente era la famosa bodega y era más funcional y sacarle el jugo que que hacerlo bonito y todo eso ahora lo estamos haciendo siempre funcional pero estamos interviniendo las fachadas y eso lo hace más bonito y siempre manteniendo los mismos costos y para el cliente es más rentable porque se les se les alquila o se les vende más rápido entonces ahora estamos haciendo varios de esos proyectos tenemos en curso otra casa que es la que ven allá en zona 16 con tierra está súper interesante y estamos en el proceso ya de meter la licencia para empezar a construir y bueno ahí está el bus que Jaime hablaba hemos hecho hasta pasarelas casas en el puerto y todo pero todas a la vez manejan la misma esencia pues como que diferentes mucha naturaleza relación entre el exterior y el interior pero siempre bien integrado y que no hacer cosas chileras no significa que tiene que ser caro por ejemplo este proyecto que está allá abajo es unas bodegas que existían en la Roosevelt y estaban pintadas en beige y la clienta le iba a volver a pintar en beige y nos contrató a nosotros y solo por medio de pintura le dimos un toque fresco entonces nosotros le llamamos un alto impacto a bajo costo y solo con haber pintado eso su ocupación pasó del 50% al 80% en el siguiente mes entonces es solo de atreverse solo de proponer es una relación bien interesante entre el cliente ustedes su diseño y todo bueno y si ven nuestros renders las fotos y todo eso montón de vegetación ah concursos también o sea hemos participado en concursos en unos donde hemos tenido la oportunidad de ganar como habíamos hablado y otros donde no pero hubo un concurso bien interesante en Guate para una cadena de restaurantes bien grande donde querían hacer el mejor proyecto de su restaurante más icónico digamos un hito querían y nosotros eso fue lo que hicimos un hito y eran cinco firmas habían firmas de Guate y de afuera llevamos a la final y en la final no lo ganamos y por qué porque literalmente nos atrevimos a hacer un hito y los clientes se asustaron pero no íbamos a diseñar algo que literalmente no fuera con nosotros y que fuera un poco más reservado y pues esa fue nuestra propuesta la de arriba es bien interesante si se las contáramos pero a lo que voy es que ajá atrévanse a ser disruptivos pues no por ser una marca de restaurantes más cuadrada o funcional y todo eso ustedes tengan que expresar eso o sea siempre tengan su esencia y demuéstranla y eso es de lo que hablaba Jorge como que y lo que les hemos estado diciendo como que ustedes todos acá somos diferentes físicamente de verdad entonces también todos tenemos nuestra propia personalidad todos somos diferentes emocionalmente intelectualmente entonces no es como que no traten de compararse con su vecino como que a la él le va mejor él hace más cosas o esta persona saca mejores notas que yo entonces quiere decir que yo no soy bueno o algo así como que solo compárense con ustedes mismos de verdad y vean como que cuál es el valor que ustedes tienen para agregarle a este mundo porque todos lo tenemos y no nos estaríamos aquí en el planeta ahora el problema es que no sé actualmente vemos el mundo como muy de una manera demasiado competitiva en la que así todos queremos llegar a ser así o así o así es como no hombre yo solo quiero ser como yo soy como a mí me hizo el universo o Dios o como le llamen y sí entonces como que entre más ustedes exploten eso en ustedes mismos entre más digan es que a mí así me fascina o que el profesor no le guste o que el profesor me diga lo que sea es que así tiene que ser nuevamente no naciendo desde el ego naciendo como desde un lugar bien puro desde un lugar desde lo más profundo de su corazón se hacen eso si se expresan tal como son pues entonces si van a llegar a hacer pues cosas geniales porque el mundo necesita más personas auténticas y más personas genuinas ¿verdad? Bueno y pues en el proceso de todo eso hemos ido creciendo y y literalmente aventurándonos a otras cosas parte de las experiencias disruptivas y todo entonces ahora somos pues socios fundadores de este nuevo concepto que se llama Soho en Guate donde nosotros lo diseñamos también pero estamos generando una experiencia diferente en todo sentido desde que este es un lugar es un bar de matcha digamos es como un café que dan zona 14 pero desde ahí nos atrevemos a hacer cosas innovadoras o diferentes no todos están enterados que es el matcha no todos lo toman no a todos les gusta entonces estamos desde el concepto empezando a ser disruptivos y todo y empezando a hacerles entender a la gente los beneficios y todo lo que pueden ganar con eso y pues esto lo vimos reflejado acá en nuestro diseño esto es como que ustedes estuvieran adentro de un latte matcha cuando ustedes tienen la leche y le echan el matcha en todo alrededor se empiezan a ver todas las curvas entonces agarramos ese concepto y lo trasladamos a un espacio todo lo que ustedes ven casi todo lo que ustedes ven aquí es hecho literalmente por nosotros solo las sillas nos las compramos pero de ahí desde todas las paredes y todo eso fue un arte que hicimos y internamente también en la oficina lo trazamos y lo pintamos y es una experiencia pues llegar y ver las paredes ver el reflejo de los espejos de los espejos pues al ser tratar de generar experiencias disruptivo pues muchas cosas son más artesanales nos metimos a fabricar pisos a la medida que queríamos a probar instalar este tipo de piso que tampoco lo habíamos hecho pues porque no teníamos esa experiencia y acá se ve nuevamente reflejado el tema de la vegetación y todo eso entonces en Sol ya sea una plaza comercial ya sea lo que sea le metemos mucha atención a los detalles porque ahí es donde se ve la diferencia y donde le da como hablábamos más valor y lo hacen mucho más interesante los proyectos como esto pues donde está nuestro mueble que ya habíamos diseñado hace seis años si se recuerdan en la presentación pero que ahora pues hace ese match perfecto con las paredes y con el match y todo pues ajá ese es el mensaje que les venimos a dejar ahorita y que solo sean ustedes mismos que no les den miedo que piensen fuera de la caja o no pues si no les gusta pensar fuera de la caja que se queden en la caja pero que sea una buena caja entonces al final de cuentas solo se trata de ser nosotros mismos y tratar de hacer lo mejor que podamos con la mejor calidad y tratar de aportarle al planeta y por aportarle al planeta es aportándonos a nosotros mismos porque todo nace desde adentro aportarle a nuestros clientes aportarle a nuestros usuarios de nuestros espacios y aportarle a la tierra que es la que nos sostiene a todos pues verdad así que muchas gracias aplausos 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 al final de cuentas al final de cuentas al final de cuentas al final de cuentas